Estamos muy orgullosos de estas diplomaturas que hemos entregado hoy porque son los hombres y mujeres del subsuelo de la patria que ingresa a las universidades públicas. La verdad que es muy importante que hoy se estén recibiendo compañeros y compañeras de cooperativa de la Argentina Trabaja que han pasado por la Universidad de San Martín, que han recibido el título de Orientadores en Economía Solidaria. La posibilidad de que los trabajadores ocupados y desocupados puedan participar, puedan formarse, puedan transitar las universidades públicas. Nos parece que es un paso, es construcción de ciudadanía, de derechos, de oportunidades para un mundo cada vez más competitivo, para un mundo que requiere que estemos formándonos e incorporando permanentemente más herramientas y más capacidad. Y lo decía recién la Presidenta con mucha claridad, esta Argentina tiene todavía mucho por realizar, tiene mucha tarea por concretar, pero es mucho también lo que se ha hecho. Nosotros en San Martín estamos trabajando muy fuerte para que los cooperativistas puedan terminar sus estudios, puedan terminar su primaria, su secundaria. Hemos pasado de 3 a más de 25 centros de terminalidad educativa, cada centro en cada barrio, para que la gente pueda, como te decía, terminar sus estudios y estar en mejores condiciones de poder encarar las posibilidades del trabajo. ¡Gracias!